Como aves precursora de primavera En Madrid aparecen las violeteras Que pregonando parecen golondrinas que van piando, que van piando Llévelos de señorito, no vale más que un real Cúmpreme a usted señorito, cúmpreme a usted este ramito Pa lucirlo en el hogar Son sus ojos alegres Su padre sueña Lo que se dice un tipo De madre y reña Neta y castiza Que se entorna los ojos de cautelita, de cautelita Llévelos de señorito, no vale más que un real Cúmpreme a usted señorito, cómpreme a usted este ramito Pa lucirlo en el hogar Aquí tienen ustedes a mi persona No presumo de guapa No presumo de guapa Ni de chulona Más si quisiera Dejaba de ser pronto La violetera La violetera La violetera La violetera Llévelos de señorito, no vale más que un real Cúmpreme a usted señorito, cómpreme a usted este ramito Pa lucirlo en el hogar Cúmpreme a usted señorito, cómpreme a usted este ramito Cúmpreme a usted señorito, cómpreme a usted este ramito Pa lucirlo en el hogar Amén.